En Mariano Roque Alonso, tras una persecución, la policía logró capturar a una pareja de presuntos motochorros. El hombre tenía un revólver que intentó usar contra los agentes, mientras que la mujer tuvo que ser llevada a un hospital tras caer de la motocicleta. Francisco Ortiz, tiene más detalles. Adelante, Fran. Así es, Menchi. Y esta pareja estaba rondando frente a distintos comercios de la zona céntrica de Mariano Roque Alonso, son horas de la madrugada, cuando se acercan hasta ellos los agentes de la comisaría décima al intentar verificar sus datos. Es ahí donde inicia esta persecución, que finalmente termina a pocos kilómetros con la captura de ambas personas. Ya durante el seguimiento que hacía la policía, el acompañante, el hombre, desenfundó un arma de fuego, un revólver calibre 38, el cual intentó utilizar, pero aparentemente el arma no le funcionó. Este revólver estaba con seis cartuchos en los alveolos. La mujer que estaba al mando de la motocicleta perdió el control, terminó cayendo a la capa asfáltica y fue asistida hasta un centro médico. Ambas personas no cuentan con antecedentes, pero aparentemente habían cometido unas seguillas, saltos, según la policía. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el comisario Adalberto Agüero. Estaban merodeando los locales comerciales y cuando llegó los intervinientes a bordo de la patrullera, estos se percataron la presencia y se dieron a una precipitada fuga, iniciándose una persecución, ya que la altitud se presumía que tenía algunas intenciones o tenía guardado consigo algún tipo de objeto por la cual se dieron a la fuga. Y para poder individualizar e identificar a esta persona al cual se resistieron, se inició una persecución sobre la ruta 3, camino hacia Limpio, y en un momento dado el acompañante se fundó un arma de juego que tenemos a la vista, un 38, un revólver, ¿verdad? Y presumimos también que habrá gatillado, ya que del alveolo se incautó seis cartuchos, tres de los cuales tenían la culata, digamos, con golpes de la cola disparadora. Presumimos que no explotó a raíz de que el cartucho ya tenía un tipo de vencimiento.